Una noche muy internacional esta, ¿eh? Sí. Mi primera salida. Sí, sin Roma. Sí. ¿Dónde quedó? En la casa con su papá. Ah, está bien. ¿Le tenés confianza al papá? Sí, por supuesto. Por supuesto, si no, es imposible esta logística. Viste que se cuelgan mirando televisión a la persona. No, 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 y aparte le mando cada cinco minutos un mensaje. Estoy mega pendiente, olvídate. Dejaste todo lo que tenías que hacer. No hay mucho que hacer. Es muy chiquita y es muy buena. Entonces es todo muy fácil, duerme mucho, así que nada, está todo bien. ¿Cómo te cambió la vida a Roma? Para el mozo, nada. Es muy complicado, obviamente, porque uno nunca sabe. O sea, madre primeriza, imagínate, soy la más pesada del universo. Pero estoy feliz, es lo mejor que me pasó en mi vida. La bebé más linda del mundo. ¿Se porta bien? Se porta increíble. O sea, la verdad es que no me puedo quejar de nada. ¿Yo te estás pendiente de los cambios? Porque viste que en esta época el cambio es casi diario. Es tremendo, de repente ya está sentada, de repente se gira. Tenés que tener cuidado de no dejarlo un minuto porque puede ser un caos todo, así que sí. Muy pendiente de todo, todo el tiempo. ¿En lo laboral estás proyectando algo ya o no? Tenía pensado que hasta los seis meses no iba a hacer nada, más que nada, para quedarme con ella. Porque me parecía que era una etapa importante para estar ahí, no dejarla con nadie que la cuide. Y hay una serie dando vueltas que me tiene muy entusiasmada, que ojalá salga y se los pueda contar ya. Claro. ¿De qué se trata? No, no voy a decir nada. Pero apenas sepa que lo hago y que lo hago yo, estar feliz. Claro. Viste que es inevitable una vez que tenés un hijo empezar a preguntar por el hermanito. ¿Fantaseás con algo así? Para nada. No. La fantasía esa está muy lejana. De hecho, me dicen, vas a tener otro hijo, no sé. O sea, la verdad es que por ahora Roma no tiene ni cinco meses. No puedo, realmente no puedo pensar en otro embarazo en ese momento para nada. Pero bueno, nada, sí me gustaría en algún otro momento tener otro hijo, pero ahora te digo, no, no es rotundo. Claro. Te quería preguntar con respecto a Diego, que lo operaron, estás al tanto de cómo salió la operación, si estuvieron en contacto. Sí, sí, que está bien. Está todo bien. Sí. Muchas gracias. A vos. Gracias.